Buenos días, mister. Me gustaría preguntarle por el equipo, cómo llega después de este parón de selecciones física y mentalmente, por un lado, y por otro, me gustaría preguntarle también por dónde se le puede hacer daño a un Sevilla que busca la cuarta plana. Gracias. Bueno, los chicos están trabajando con mucha ilusión. Siempre de la selección vienen con mucho entusiasmo. Siempre es muy bueno para el futbolista estar en su selección, representando a su país y defendiendo la camiseta donde le tocó nacer. Y siempre creo que eso es muy positivo para la preparación de un futbolista. Después, en cuanto al Sevilla, un equipo que juega muy bien, que tiene un entrenador que es Lopetegui, que los hace jugar de una manera muy dinámica, buscando siempre opciones de superviación numérica por donde la puedan encontrar, con muchos recursos ofensivos. Y que, evidentemente, están mostrando a lo largo de toda esta temporada lo competitivos que son. Y, obviamente, el muy buen equipo que poseen. Sobre todo porque tienen también una variedad muy grande en su plantilla. Debe ser de las plantillas más compensadas y más equilibradas de todas. Turno para Álvaro González, Radio Inter. Álvaro, cuando quieras. Muy buenas, Diego. Yo te quería preguntar si el de mañana es un partido clave para dar un golpe sobre la mesa, también teniendo en cuenta, además, que es tanto un rival directo, que la semana que viene hay un clásico y tanto Madrid o Barça se pueden dejar puntos. No sé si es el momento. Incluso el empate ni siquiera sería un buen resultado. Considero que todos los partidos que llegamos al Atlético de Madrid son definitorios, importantísimos, le damos el valor que siempre le hemos dado. Y, bueno, no cambiaremos. Seguimos en la misma tónica de entender que mañana es el partido más importante que hay. Porque, obviamente, es el que está llegando. Turno para Pablo López, Radio Marca. Pablo, cuando quieras. Hola, Diego. Muy buenas. Pablo López en Radio Marca. A mí me gustaría preguntarte un asunto personal. ¿Sigue siendo especial para ti ir a Sevilla? Y, por otro lado, ¿te ha dado tiempo a cargar pilas después de estos pocos días de parón? Gracias, Mister. Bueno, siempre Sevilla ha sido un lugar importante en mi carrera deportiva como futbolista. Tengo muy buenos recuerdos o grandísimos recuerdos de mi etapa como jugador. Y siempre es muy bonito volver a la ciudad y, obviamente, al estadio que es maravilloso, que ha crecido enormemente desde aquel momento, que creo que fue un momento importante en la historia de Sevilla, sobre todo con la llegada de Maradona y la presencia de Bilardo. Y, bueno, cómo no recordar eso un momento de la parte del futbolista que me tocó ser, que fueron importantes para mi proseguir de la carrera. Y después siempre es una energía. Creo que lo mejor que nos puede pasar es estar trabajando en lo que nos gusta. La verdad que somos gente que tenemos que agradecer, porque hacemos lo que nos gusta directamente, todos los días. Y, evidentemente, yo soy un agradecido a lo que me toca en este momento. Turno para Javier de Diego, Radio Nacional de España. Javier, cuando quieras. Hola, Mister. ¿Qué tal? Muy buenas. Además, quería preguntarte por dos nombres propios. Joao Félix y José Magiménez. Uno ya está incorporado al trabajo, el otro sigue al margen. ¿Van a estar en el partido de mañana? Gracias. Bueno, José hoy entrenó con el grupo en condiciones buenas. Así que mañana está a disposición del equipo para poder dar el máximo suyo. Y Joao, lo seguimos esperando. Está ahí el doctor buscando ver de qué manera con Joao, si está en condiciones de poder ayudarnos. Y, bueno, esperaremos hasta la noche de hoy para ya mañana definir si viaja o no viaja a Sevilla. Turno para Pedro Fullana. A venacer, Pedro, cuando quieras. Hola, Diego. ¿Qué tal? Pedro Fullana, el director en Carrusel Deportivo. A ustedes les exigen el título de Liga, que están luchando con Madrid y Barcelona. Pero, en cambio, estamos viendo como Madrid y Barcelona ya empiezan a pensar en próximas temporadas para firmar a jugadores de primer nivel como Haaland, que se están peleando esta semana, jugadores a los que el Atlético de Madrid parece que no tiene acceso. Pero, en cambio, a ustedes les están exigiendo el título de Liga. ¿Hay una doble vara de medir con su equipo? ¿Cree que es injusto que le pidan deportivamente lo mismo que a Madrid y Barcelona? No me conocéis. No opino de las opiniones de los demás. Además, considero que lo único que sí es importante es que nosotros, desde el lugar que tenemos, mejoremos al equipo nuestro, intentemos dar una imagen importante, ser competitivos y, obviamente, trabajar para nuestro club en consecuencia de la confianza siempre que ha tenido el club para con nosotros. Todo lo otro que se mueve fuera de lo que nosotros podemos, sí, trabajar, no tiene sentido pensarlo. Pensar. Última pregunta. Luis Castro, Castilla La Mancha Media. Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal me oís? Sí. Vale. ¿Qué tal, míster? Buenos días. Gracias. Después de esta semana de descanso activo, en una temporada que siempre dura, por lo que ya sabemos y no vamos a repetir, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo afronta el equipo este último tramo final, estos últimos diez partidos? ¿Cómo está de energía? ¿Cómo está de intensidad? ¿Al 50%, al 60%, al 100%, al cero? ¿Cómo llegáis a ese tramo final? Mirá, todo lo que les diga hoy no va a ir en relación con lo que pueda pasar mañana, porque en realidad creo que las palabras no son tan importantes en este momento, son los hechos los que cuentan y la realidad es la que se va a ver y por más que yo pueda ver una situación imaginaria, lo único que cuenta es el partido. Estamos por finalizar la reprensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por participar. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.